Bajo un rumor de arratianes muy cerca del río Hacia el trapiche a las horas poniendo un cantar Hay un trapiche en el patio de caña madura Sobre el clavel de las llamas las fieles burbuja y sigue volcando el sonoro Trapiche en las bailas sin ver y de cantar Arre, arre, arre mola vieta Arre, arre, sigue la volienda Sangre verde, mar, el gallo, el sol el guaro por ruedas En una canción de aroma y color por la chubacera Van abriendo, van abriendo Flores se ponen Que donen con el perfume de Dios Olor de mi tierra Y al tender la tarde Su manto de grana Por el haber de calma De caña dulce Los simples amor Te he vuelto a lograr Por el callejón Sube la canción De los polienderos Y sus tibias van Por el cafetano Cojando luceros Llegan y su adiós Entre la revolta Enciende el camino Canta el corazón De la tierra Son de su torbellino Tentando, despertando Los lejos del río Cantó el corazón De la tierra El sol De mi torbellino De la tierra No ¡Gracias!